muy buenas a todos hoy vamos a hacer un programa especial y vamos a hablar de tron bien y como lo prometido es deuda vamos a hablar de ese famoso cruce que os dije de la muerte de bitcoin que hacía meses años que no se producía pues vamos voy a enseñar ese cruce como mis indicadores me lo dan y bueno vamos a ver un poquito cómo está bitcoin y un pequeño toque sobre libra nada muy chiquitín porque lo importante hoy es tron comenzamos bien pues ya estamos aquí y vamos a ver cómo está bitcoin bitcoin está muy muy interesante sigue al alza nos sigue sorprendiendo no para de subir hoy en gráficos de una hora está lateralizando un poco haciendo ya os explicaré estos ciclos porque hay uno curioso pienso que va a hacer una curva y sobre para arriba veremos a ver pero lo importante que os quería mostrar que os dije en el programa anterior es ese cruce que hay ahí en términos mensuales bien fijaros que en el año 2015 se produjo este cruce después de esta bajada vale tanto que se estaba hablando del año 2015 en qué punto estábamos como estábamos bien pues para mí según mis indicadores y como yo trabajo estamos a punto de este cruce estaríamos más o menos en abril del 16 aproximadamente porque pues porque mi indicador me dice que si ocurremos mucho este mes o el que viene se va a producir este cruce bueno el cruce se produjo por debajo del máximo anterior en este caso va a coincidir más o menos igual se va a producir por debajo de este máximo anterior que hizo además que pasó bien pues que en el momento en esta fecha en febrero del 17 que fue cuando superó ese máximo anterior que hubo bitcoin subió la friolera de un 1500 casi 1600 por ciento vamos a hacer bien la medida más o menos ahí en 10 meses una auténtica barbaridad si después de que se produzca ese cruce y sobrepase ese máximo anterior bitcoin sobre un 1600 por cien si la historia se repite que se está repitiendo lo vemos claramente esta subida fue un poco más bruta porque bitcoin bueno pero mercado mucho más pequeño está más escalonada todavía era pequeño está posiblemente después de esta recuperación incluso sea un poco más escalonada no lo sé no lo sé porque hay un fomo hay una locura con la de esta adopción todo el mundo quiere bitcoin y bueno lo vemos en gráficas mensuales no pade subir pero si se produce eso podemos echar cálculos dónde puede estar bitcoin el año que viene no lo sé yo lo que creo lo que no creo eso es algo que me guardo para mí no quiero alentar a nadie a que haga lo que no quiere hacer lo que no sabe hacer pero esto es lo que yo estoy viendo después de producirse este cruce vemos que hay una corrección lateral que bueno esto parece poquito pero realmente en esos dos meses bajo un 30 por ciento un 32 por ciento vale yo creo que esto se puede corresponder con agosto septiembre de este año es mi humilde opinión vale entonces bueno veremos a ver si es 15 de julio si es agosto pero bueno más o menos lo que viene puede ser similar pero digo el mercado es diferente más gente quiere bitcoin muchísima más gente conoce bitcoin vamos a ver qué es lo que pasa pero esto yo digo lo que pasó digo los cruces que se produjeron que no se han producido estamos hablando de toda la historia de bitcoin vale los indicadores no tienen más histórico pues empiezan donde empiezan cambiamos a verde cambiamos a verde a partir de ahí no volvió a rojo nunca vale cruce y la locura el ball run pues vamos a ver si aquí tenemos un volumen igual o similar parecido no lo sé como no lo sé pues ya veremos hoy hemos dicho que íbamos a hablar de trump pero primero quería hacer un pequeño inciso sobre libra en el programa anterior dije que bueno a ver si le dejaban que el tema de zack elberg es que le dejen hacerlo efectivamente ya ha salido el bis el bis es ese banco suizo que controla no que es dueño no pero bueno realmente dueño porque si lo controla como si fuera dueño no es dueño de un montón de bancos centrales controla todos los bancos centrales se encarga de decir qué cosas pueden hacer daño que cosas no a esos bancos centrales entonces y quiero lo tengo por aquí vale quiero hay algo importante que dicen vale dice que la institución solicita que se cree una coordinación nacional e internacional entre las autoridades para garantizar un campo de juego nivelado entre las grandes empresas y los bancos o sea que lo que ellos han estado haciendo siglos vale no no había ningún nivel tenían todas las ventajas del mundo han estado controlando absolutamente todo ahora quieren que la balanza es iguale perdón por la expresión pero que huevos tienen es decir ahora que estas empresas privadas que generan o que crean estas criptomonedas que pueden hacerse con el comercio global ellos dicen vale que se cree esa coordinación una institución que coordine todo esto para que haya igualdad de oportunidades cuando no lo ha sabido hasta ahora son unos jetas es increíble vale como se intenta manipular dominar y seguir con el mismo patrón que se ha seguido hasta ahora en fin para mí digo lo único que libra le va a dar es más poder a facebook va a dar más conocimiento las criptomonedas personalmente para mí no le doy el beneficio pero bueno el beneficio hay como moneda en sí pero como negocio va a ser la bomba para facebook si le dejan ya están saliendo todas estas cosas que parecen chorradas pero son súper 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 importantes y que le pueden minar minar mucho porque se puede convertir en el banco más grande del mundo van a permitir eso tener en cuenta que en la historia de eeuu ha habido dos presidentes sólo dos vale que quisieron acabar con la ejecomonía que tiene la fed fabricar dinero de aquella manera no acabaron muy bien no acabaron muy bien a los dos les pegaron un tiro en la cabeza yo creo que sabéis quiénes son entonces el resto de comentarios al respecto sobra pero bien dicho esto vamos a comenzar con tron bien cuando nos hablan de una criptomoneda nueva lo que decimos que bueno como tenemos nuestro buscador pre search aquí perfectamente configurado pues vamos a buscar tron tron donde lo buscamos en el coin market cap pulsamos y la búsqueda hoy una monedita mira que bien la búsqueda nos lleva después de la publicidad que la ponen al coin market cap y vamos a tron bien nos dice que está en el ranking 10 bien que tiene un website genial que tiene sus exploradores todo que es una moneda y que es minable yo no sé si alguien mina tron pero hoy ahí está bien actualmente vale tres centavos de dólar con 7932 y frente al bitcoin está en trescientos treinta y seis satosis tiene un market cap muy muy importante por eso es el número 10 un muy buen volumen vale casi mil millones de dólares diarios 24 horas el supply que hay circulante el supply total hay un 30 por ciento todavía fuera de mercado pues bien tenemos las gráficas tenemos los principales mercados donde se mueve por volumen aunque bueno todo esto es un poco relativo porque también coin market cap desde hace mucho tiempo tiene sus intereses y ahí pone lo que un poco lo que le da la gana pero bueno nos sirve como guía nos sigue sirviendo como guía evidentemente no podemos decir que no y vamos a la página web de tron nos habla de una web descentralizada bien descentralizar la web guay la sun network porque se llama la sun network por justin sun justin sun es el creador de tron o el programador principal o el fundador o como lo queráis llamar vale es un tío muy 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 inteligente es un chaval joven que ha ganado 20 mil millones de premios además tiene detrás un padrino que es importante que es jack ma el dueño de alibaba cuando vio el potencial que tenía este muchacho fue detrás de él este muchacho tiene ahora 28 años vale o sea ojo es un chico súper joven y que bueno personalmente a mi tron no me ha gustado a lo a lo largo mucho tiempo también tengo que decirlo porque porque detrás de una moneda que parecía que tiene una tecnología muy buena que la tiene cuidado no nos vayamos a engañar había un chaval que no hacía más que hacer el gilipollas y tonterías vale entonces bueno el que más o el que menos lo haya visto pero qué pasa que claro tiene a su padrino jack ma por ahí y tiene un montón un montón de contactos muy muy importantes que bueno pues le han llevado donde está ahí está en un punto muy importante está tokenizando la web está organizando todos los servicios de descargas tokenizando o gamificando también tokenizando los juegos tienen más de 500 daps en la web aquí lo podemos ver todas estas aplicaciones descentralizadas hay de todo tipo de casi no es de tal si pulsáis aquí vais a ver como van a mollón no no lo voy a hacer ahora porque es una es una locura la cantidad de cuadraditos que salen vale con todas las aplicaciones que tienen tron realmente lo ahora lo definen como un sistema de entretenimiento de contenido digital global vale como sistema de entretenimiento pues incluye todas esas descargas películas videojuegos un poco digamos que tron se quiere hacer la moneda de la web en ese aspecto vale es una plataforma que tiene que asegura que es muy escalable que es privada muy privada y la seguridad está basada en las tres capas que tiene tiene tres capas que son muy interesantes es una capa que es el núcleo vale por encima tiene una capa de aplicaciones y por debajo tiene una capa de almacenamiento entonces la capa núcleo puede hablar con la placa aplicación y con la capa de almacenamiento vale pero la capa de almacenamiento no puede hablar con la aplicación vale por esto produce un nivel de seguridad muy interesante entonces en la capa de aplicación donde está el wallet vale y las aplicaciones descentralizadas en la paca la placa perdón en la capa núcleo está pues toda la parte desarrolladores las apis los contratos inteligentes todo esto vale lo que son las cuentas en sí y debajo en la capa de almacenamiento es donde está el dinero vale y todo y el almacenamiento de datos pero básicamente el dinero entonces para que el dinero salga por el wallet tiene que haber pasado por un control del core que es muy duro vale al principio solamente admitía java pero bueno ahora ya admite a java python c plus tiene varios varios lenguajes de programación que admite entonces bueno es es una moneda muy muy interesante quizás no entendamos los movimientos que está haciendo porque realmente publican un white paper una especie de línea temporal en la cual se van cumpliendo ciertos objetivos pero el único que lo tiene en la cabeza es justin san y el señor más seguro o sea seguro vale porque cuando hizo la famosa publicación de vamos a llegar a un acuerdo con el mayor fabricante de bicicletas de china que es que el señor más empezó vendiendo bicicletas fue el mayor fabricante de bicicletas de china y claro todo el mundo dice venga venga que ya está la alianza con la libaba porque es digamos su apadrinado no bueno pues esto es en lo que nos ha lo que nos ha dejado un poco tron hemos hablado un poco de su arquitectura el tronix tronix vale es el token en realidad la red se llama tron y tronix es el el token esto lo sabe poca gente empezó siendo un token rc20 bajo bajo ethereum hasta que el año pasado en verano pues hicieron su propia red y a partir de ahí tal y como tal y como él quería reflejarlo no pues con esas tres capas de seguridad y claro mucho más rápido tengo en cuenta muy importante más por aquí yo creo que vendrá es un bueno habla de sistema operativo blockchain mal sistema operativo no lo sé hasta qué punto vale fijaros las transacciones por segundo que tiene tron aproximadamente 2000 transacciones por segundo man que se mantienen constantemente durante 24 horas al día 7 días a la semana etéreo un tiene 25 bitcoin entre 3 y 6 el potencial que tiene tron y aparte por su arquitectura es muchísimo más escalable evidentemente a bitcoin ya terío todas las aplicaciones externas las actualizaciones de terío lo están haciendo más potente pero claro se encuentran con problemas de lo que era el inicio sin salirse de esa red saber cómo escala en esas y es más complicado vale el wallet de tron pues es un wallet muy transparente muy claro muy sencillo de utilizar lo tenemos vía web ios o android el que quiera utilizarlo pues fantástico este es el mapa de nodos que hay en norteamérica en latinoamérica pues no hay nada en europa están bastante en asia evidentemente por todos lados el único sitio donde a día de hoy no hay nodos es en sudamérica qué más podemos ver por aquí de tron bueno así interesante a primera vista nada más una cosa muy importante es que claro justin san estudió en eeuu cuando salió de china de los pocos chinos que han podido salir de china estudiar eeuu sin embargo estar en contacto con un gran empresario chino es una alianza y que extraña no entonces bueno conoce muy bien el mercado americano conoce muy bien cómo se mueven por eso quizás yo creo que esa esa cara de payasete que ha dado durante mucho tiempo de llamar la atención las redes sociales etcétera etcétera viene un poco dado por eso aparte de que bueno que un chaval pues ahora tiene 28 años pero que hace un par de años cuando inició tron con sentido con chaval de con 26 años que ha sido todo lo que ha sido en grandes empresas un grandísimo programador esto es innegable una gran mente un gran emprendedor un chaval con tan joven con tanto poder se le tiene que ir la pinza y si no que se lo digan animar o sea esto es así esto es una realidad no entonces bueno creo una aplicación que se llama pay que es como una especie de snapchat de voz en china que fue súper famoso 50 millones de usuarios cuidado o sea que no es ninguna tontería y bueno a partir de ahí pues fue director de operaciones en wechat también y en general lo más importante es que en cuanto a la red tron una de las empresas que le dio mucho apoyo en su momento fue bitmain bitmain el famoso fabricante de de los mineros para bitcoin de ahí salió muchísimo dinero y bueno pues apoyaron el proyecto y hoy pues le ha salido le ha salido muy bien todo esto está enfundado en la fundación tron una fundación sin ánimo de lucro como todas estas cosas yo como persona física tengo millones de tron vale pero me respaldo detrás de una fundación sin ánimo de lucro nos lo pasa a la mayoría de los proyectos digamos que esa fundación es sin ánimo de lucro luego van a hacer cosas tan bueno pero al final que apoyan esa esa fundación programadores tal es decir algo de dentro de su entorno no sé qué más proyectos puede tener perdón puede tener justin sand dentro de tron en cuanto a como una organización sin ánimo de lucro como la entendemos nosotros lo que este tipo de fundaciones son más como las entienden los americanos que asia ha sabido exportar muy bien eso traerlo a su importarlo perdón traerlo a su a su terreno y utilizarlo para hacer negocios las fundaciones aquí las entendemos pero bueno pues una fundación es una fundación benéfica no tiene ánimo de lucro lo único que hace es ayudar a gente en este caso lo que hacen es ayudar a programadores para que hagan aplicaciones descentralizadas para tron y hacer que la red tron crezca y si de repente sale uno que vale mucho pues como hizo ya mac jack ma con con justin sand pues diría ya ya justin sand como es con sus pupilos tuve empacada empacada empaca y vamos a ver qué conseguimos hacer básicamente tron mi opinión personal tiene una tecnología espectacular tiene un potencial está el número 10 no podemos decir absolutamente nada creo que va a crecer mucho creo que a pesar del payasete están haciendo las cosas muy 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 bien y que tiene muy buen futuro muy muy futuro esta moneda a pesar de que insisto hace un año yo no podía ni verla la he tradeado sí no he invertido como tal en ella como holder no qué si me alguien me preguntaba hold de astrón ahora sí pero mi parte de hold bueno pues es muy específica vale y sí que hold de otro porque sí que creo que tron va a ser una criptomoneda que va a triunfar porque está dando los pasos que son ya serios digamos de alguna forma ya serios de que hay que reconocer las cosas como son vale y aunque algunas cosas no se hagan bien de cara al público de cara al payaseo ostras empresarialmente las está haciendo muy bien entonces bueno básicamente de tron saber que nació en ethereum que ahora es independiente que tiene tres capas vale lo que hemos dicho la capa de aplicaciones la capa del core y la capa de datos que entre ellas hay mucha seguridad y que bueno que está enfocada a eso al entretenimiento online de hecho muchos casinos veréis que si entráis en aquí en las aplicaciones descentralizadas de tron vais a ver muchísimas que son gambling que son casinos que son máquinas traperas básicamente a los chinos les encantan y deben de entrar y gastarse sus tronas y papá a muerte no lo sé o a lo mejor llegas tú estás ahí pam pam y tienes de repente te aparece un chino en la pantalla esperando ahí contando la máquina y cuando llegas tú y te quitas se mete el prom y le toca el premio no sé si lo hacen así pero no lo creo eso es la realidad aplicaciones saber daps hay de muchos tipos de perdigo pero básicamente son aplicaciones de entretenimiento que es a lo que se enfoca tron así que bueno esto es básicamente lo que es tron conocer un poquito el proyecto entrar en su página web si no entendéis inglés poneros el traductor y pegarle cuatro vueltas como yo digo yo siempre cuando invertimos en algo o jugamos con algo traemos en ello tal hay que puede interesarse por el proyecto creo que es algo interesante vale el top 10 top 20 yo ahora mismo digo top 19 18 del coin market cap esta es muy interesante tron es la número 10 e insisto creo que es una moneda con mucho 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 futuro así que como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe